La casita del horror 13 Era el onomástico de Bart Todo el mundo había conseguido un regalo excepto Homero Encontrándose en apuros enseguida juró que conseguiría el mejor obsequio lo antes posible De lo contrario que su padre se muera De esta manera acudió a una misteriosa tienda de un misterioso dueño con un misterioso nombre Casa de maldad Al preguntar por un juguete de entre los muchos artículos en oferta El señor de piel pálida le ofreció un crusty que habla No sin antes decir Con que ya te suscribiste ¡Qué bien! Pero nunca dejas like ¡Qué mal! Así que ya sigues a Andrea en Instagram ¡Qué bien! Pero no en Facebook ¡Feliz cumpleaños hijo! En cuanto el muchacho vio su nuevo regalo se alegró enormemente Aunque la reacción del abuelo fue distinta ¡Esa muñeca es algo malo! Dijo el anciano solo para llamar la atención Coincidencia o producto del alcoholismo En los siguientes días Homero descubrió la verdadera naturaleza del muñeco Al principio le resultó gracioso hasta inocente Dije que voy a matarte a ti Homero Simpson Pero tras ver sus intenciones Debido a que su familia no creyó en sus palabras por su largo historial de delirios y consumo de cerveza El señor Simpson por cuenta propia intentó deshacerse del payaso maldito Fallidamente Recién cuando Marsh comprobó los hechos buscaron ayuda urgente ¡Sí, espero! ¿A qué se debía este comportamiento inusual del muñeco? Te preguntarás, estimado joven señorita Un técnico de la empresa de Crossy dio la respuesta El botón de maldad estaba encendido Listo, solucionado A partir de aquí Homero tuvo un nuevo mejor amigo Mejor dicho, sirviente Pobre, pobrecito, payaso sin piedad Su único consuelo tras la jornada de masajes al patrón Era regresar a casa con su que... ¡Cosas peligrosas! Todo comienza en los años 80 Aquí vemos a Bar jugando con sus amigos videojuegos Al terminar cada quien se va a su casa La cagada es que algo secuestra al pobre Milhouse Sus padres se dan cuenta que no ha llegado Así que su papá se pone todo loco Y comienza a buscarlo por toda la casa La policía va a investigar Y al parecer se perdió en el bosque Al papá de Milhouse se le ocurre colocar unas luces Por si su hijo está en otra dimensión Pueda comunicarse con él Lisa recibe una llamada de Milhouse Y va a decirle a sus amigos que cree que él está en otra dimensión Así que van con este científico para que los ayude Lisa será quien haga el viaje Y así se encuentra con Milhouse Donde habitan unas criaturas extrañas Ellos usan por intentar salir Pero son acorralados Entonces Lisa decide usar sus poderes psíquicos Luego llega a ver a tirarles paro Porque resulta que el culpable de todo es su jefe Y como no hay salida Todos los insons se mudan a esa dimensión Y así se encuentra con él